Ya estás entre pedales, vamos a ver hoy lo mejor del desafío extremo a los cerros de Tillar, Santa María de Punilla. Palabras de protagonistas, Joaquín García pasó por Córdoba y nos dejó sus comentarios. Las carreras que tenés que tener en cuenta. Todo esto y mucho más por Entrepedales. La dupla local integrada por Leonardo y Gustavo Altamirano, padre e hijo, hicieron el mejor tiempo en el desafío extremo a los cerros de Tillar en la pintoresca y bella Santa María de Punilla. En Sub-23, los Joaquines Cromer y Cabalaro marcaron el segundo mejor tiempo. La piloto de Nachos Bike, Carolina Vanessa Maldonado, ganó en la categoría Mixtos B junto a Iván Albino. Fueron algunos de los ganadores en una jornada de ciclismo de montaña en la que el punto a observar era el circuito. Todos estaban atentos a lo que dirían los bikers. Sus palabras podían alentar o desalentar a los organizadores y a la municipalidad local que apostaban a la continuidad del trazado. 232 competidores le pusieron marco al frío inicial. Habían llegado en medio de la niebla. Los cerros de Tillar estaban ahí nomás, al alcance de la mano, pero se los adivinaba más que verlos. Las mangas se sucedieron una tras otra bajo la atenta mirada de la comisario Mónica François, que además lidera un gran equipo de trabajo compuesto por casi la totalidad de su familia ciclista. ¡Suscríbete al canal! A minutos de la largada, se arribaba a la vera del río Cosquín, dando comienzo al nombre de la carrera. Desafío extremo, ya que tras sortearlo por el puente entarimado, en donde a más de uno se le complicó por el agua y la arena, se transitaba por la orilla opuesta, buscando las primeras estribaciones de los cerros de Tillar. Denominado así, en homenaje a sus primeros dueños. Casi de inmediato, comenzaba la trepada que mantendría atentos a todas las parejas. ¿Saben cuál era la frase más escuchada por aquellos senderos? Era, ¿cómo venís? Generalmente dirigida a su compañero una rueda más atrás. Exigente, duro, hermoso. Fueron las expresiones, los adjetivos calificativos más escuchados al finalizar la jornada. El desafío extremo a los cerros de Tillar pasó la prueba. Los ciclistas, muy conformes. ¿Cómo fue el trazado? Excelente, durísimo, muy técnico, todas las trepadas, nos desgastamos ahí. Y después, no sé si creo que llegamos todavía a Lé, no sé hasta dónde, no sé dónde estábamos. Pero bueno, durísimo, muy bueno, muy, muy bueno. Por supuesto, sufrimos y disfrutamos. Recomendable, totalmente. ¿Cómo fue la carrera? Muy dura, en el principio durísima y después, bueno, fijo controlando, sufriendo, pero bien, bien, terminó bien. ¿Y del circuito qué me podés decir? ¿Te gustó? Me encantó, el paisaje, los barrios, el sendero, me encantan. Muy, no sé, muy recomendable. Joaquín García, un poquito de vacaciones, un poquito de trabajo. Estuvo en el Kempes y conversamos con él. Sí, de visita acá en Córdoba, viendo la familia y haciendo la pretemporada. ¿Y cuándo comienza la pretemporada y cuándo comienza la temporada para ustedes? Bueno, la pretemporada comenzó ya hace un mes y medio para nosotros, para todo el equipo. Y sigue todavía, ahora en julio, los primeros días de julio, tenemos una concentración en San Juan. Y seguimos con la pretemporada y ahí empezamos a ver, a planificar el calendario de carreras que vamos a tener durante la temporada de San Juan. Ya hace un año que has desembarcado en el CEP. Sí, ya hace un año que estoy en el equipo, así que muy contento, muy conforme por el gran apoyo y las puertas abiertas del sindicato de empleados públicos, así que muy contento. En este año que formas parte del equipo, ¿cuál es tu rol dentro de la estructura del CEP? Y bueno, el rol mío es ser gregario de los compañeros que están más fuertes, de los que van a diputar vueltas muy importantes, como la Vuelta Mendoza, Vuelta de Chiloé y muchas vueltas que hay en la Argentina, Vuelta de San Juan. Así que esperemos ser un gregario de lujo. Un gregario de lujo. ¿Y cómo se llega a ser un gregario de lujo? Y bueno, año tras año va costando y va mejorando. Recién este fue el primer año mío y espero de acá a unos dos, tres años poder ser un gregario de lujo. En el marco tuyo, solamente tuyo, el entrenamiento tuyo, ahora estás en Córdoba, por ejemplo, ¿cómo lo haces? Y bueno, empieza lunes, miércoles y viernes, por ejemplo, son días de gimnasio y después salir a unas dos horas en bici a hacer las transferencias de lo que fue del gimnasio a la ruta. Y martes y jueves y sábado, pues martes son dos horas y media, jueves dos horas y media, tres. Y ya sábado es un poco más de cuatro horas y media, cinco. ¿Cuáles son los escenarios naturales aquí en Córdoba que utilizas para entrenar? Y acá en toda la ciudad de Córdoba, siempre el lugar más habitual que entreno es en Malagueño, en La Perla. Es el lugar más habitual, pero después vamos para Río Ceballos, para Carlos Paz, para todas las rutas. ¿Por qué así vamos? ¿Con quién haces? Vamos porque siempre vamos con mi compañero que es Efraín, con amigos de acá de Córdoba, con mi hermana, con mi papá, con mi novia, que todos, gracias a Dios, corren en bici y nos podemos acompañar, no todos los días, pero muchas veces sí nos podemos acompañar a pedalear. Es una comunidad grande, los García. Así es, así es. Somos seis nosotros y tres pedaleamos. Para el 7 de julio, sexta fecha del Campeonato Provincial de Rural Bike, su Kia Sanae será en Marco Juárez. Premios del primero al quinto también para la categoría Pro. Recuérdelo, 7 de julio en Marco Juárez, la presencia de todo el ciclismo rural de la provincia de Córdoba, en el marco del su Kia Sanae. Soy Joaquín Plomer, integrante de la selección de XCO, y los invito a seguir viviendo Entre Pedales.